En la tarde del pasado sábado se desarrollaba en el campo de fútbol B de Alcázar la segunda edición del torneo de fútbol mixto organizado por el club de fútbol femenino Unión Deportiva Racing de Alcázar y en el que se enfrentaron cuatro equipos compuestos de forma equitativa por chicos y chicas. El objetivo de este torneo es el de poner en práctica lo que se conoce como la coeducación en la práctica deportiva en la que no se hacen diferencias entre sexos y todos los participantes son tratados con igualdad de condiciones. De este modo se trata de promocionar el deporte y sus valores con el compromiso con la igualdad de oportunidades para la mujer y fomentar la estrategia coeducativa en el ámbito escolar y deportivo que faciliten la incorporación de chicas y chicos en todo tipo de actividades. Esta ha sido una de las muchas actividades del programa dentro del proyecto FF Fútbol Femenino que lleva a cabo el Racing de Alcázar y que en esta ocasión ha contado con la colaboración del Consejo de Juventud de Alcázar. Este torneo mixto es una de las actividades estrellas del proyecto y contó con más de 40 participantes a pesar del calor donde disfrutaron de una magnífica jornada deportiva luchando por la igualdad en este deporte. Ya sobre las nueve de la noche al finalizar el torneo la teniente de alcalde Rosa Idalia Cruz y la concejala de servicios sociales Patricia Benito hicieron entrega de las medallas conmemorativas del torneo junto con los responsables del club a todos los participantes.